Saludos cordiales amigos y amigas, bienvenidos a un día más, a un noticiero más de Dígita Noticias, el día de hoy, fin de semana por supuesto, nos acompaña el día de hoy nuestra compañera Nayeli Morán. Nayeli, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Estoy contenta una vez más de compartir con ustedes la mayor información que le tenemos preparada. Así es, nos vamos a los titulares. Gats municipales lamentan veto total del presidente Novoa. 108 femicidios en Ecuador entre enero y mayo, según el registro de Fundación Aldea. Y en lo internacional, México desmiente a la OMS acerca de la muerte de un paciente producto de la gripe aviar. Esta y más información en el desarrollo de la noticia. Aquí empezamos con el desarrollo de las noticias. ¿Vuelven los apagones? Las cortes de luz tras horas de cinco provincias este 7 de junio de 2024. La Corporación Nacional de Electricidad anunció que habrá cortes de luz de cinco provincias del país este viernes 7 de junio de 2024. Este anuncio se dio a conocer este jueves 6 de junio. Los cortes de luz programados serán de tres horas con diferentes horarios. Esto ocurrirá en Guayaquil, Guayas, Puerto Viejo, Manaví, Babaoyo, Los Ríos, Eloy, El Faro, Esmeraldas y Santa Elena. Según CENEL, el objetivo es realizar trabajos para garantizar la óptima distribución de energía. En Guayaquil, en Guayas, Guayaquil, Prosperina, Tercera Calle, entre la Primera y Quinta Avenida. De cero horas a tres y media de la mañana. Manaví, Puerto Viejo, Abdón, Calderón, San Plácido, Chirijos y Arajuela, de seis a nueve. Los Ríos, Babaoyo, Hacienda Clementina, Recintos Tres Marías, Veldacos, Churute, San Felipe, La Esperanza, Palizada, La Maravilla, de siete a diez de la mañana. En Esmeraldas, Eloy, El Faro, Cazahual, Tolitía, Pampa de Oro, Caldez, Limones y Canchimalero, de diez y media a uno y treinta. Santa Elena, Vía San Vicente, de Loja, de siete de la mañana a diez de la mañana. En Guayaquil se realizarán labores en cambio de postes y transferencia de redes eléctricas en la Prosperina. En cambio, en Puerto Viejo se harán trabajos de mantenimiento para el cambio de materiales eléctricos en el Alimentador 1 de la subestación Playa Prieta, cambio de postes deteriorados y corrección de puntos calientes. GAC Municipales lamentan veto total del presidente Neuboa que disponía entrega de recursos. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, conjuntamente con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, señalaron que en un comunicado que la decisión del presidente de la República, Daniel Novoa, afecta a la planificación de obras, la continuidad de los servicios públicos y el pago de remuneraciones a funcionarios y funcionarias y proveedores. La transferencia puntual de las asignaciones constitucionales y legales garantiza la eficiencia, el mejoramiento de la gestión de las competencias y la calidad de los servicios. Los atrasos vulneran la autonomía financiera de los gobiernos locales, limitando nuestra capacidad de responder de manera adecuada a las necesidades de la ciudadanía y obstaculizando nuestra responsabilidad de generar obras, servicios y cuidar de las familias ecuatorianas sostienen. La norma fue aprobada hace tres semanas por el Pleno de la Asamblea Nacional. En ella se disponía que la cuenta única del Tesoro, el Banco Central del Ecuador, transfiera de forma directa y automática los ingresos permanentes y no permanentes a los presupuestos anuales de los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno indicó en un comunicado la noche del pasado 5 de junio que aquella norma es un perjuicio para los otros sectores de gasto, como por ejemplo salud, educación, seguridad, entre otros, y afecta a las finanzas públicas y con un grave riesgo para la estabilidad económica. El gobierno celebra sanción impuesta de Estados Unidos a Los Lobos y a alias Pipo. La decisión tomada por los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de sancionar a la organización Los Lobos y a su cabecilla Wilmer Chavarría, alias Pipo, fue aplaudida por el gobierno de Ecuador a través de un comunicado. La Cancillería señaló que el gobierno acoge complacido la decisión de la nación norteamericana y reiteró la necesidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, transnacional atacando a las economías y visitas que respaldan sus actividades. El gobierno citó que el bloqueo de los bienes de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos representa un golpe a su capacidad de cometer acciones delictivas. Las sanciones contemplan el bloqueo de las propiedades e intereses en propiedades de Pipo y las personas de la agrupación, así como aquellas que estén en control de personas estadounidenses y deberá informarse a la dependencia. Nos vamos a nuestro primer corte, pero ya regresamos con más información. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional. Así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial con experiencia en las razas Gir, Girolando, Brahman, Nelore y Gusteral. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador para disfrutar de lo mejor de la ganadería. Llegó al canal TV Digital Lo que Ellas Quieren Un programa de variedades diseñado para destacar y celebrar los logros, desafíos y contribuciones de las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad desde el liderazgo empresarial hasta el emprendimiento, moda, belleza, coaching, ventas y energía presentaremos historias con influencias inspiradoras de mujeres que están haciendo una diferencia en el mundo mujeres que han superado la adversidad personal y que han liderado cambios sociales importantes aquí descubriremos tu potencial en un viaje hacia el empoderamiento personal todo eso y más en tu programa Lo que Ellas Quieren todos los jueves a las 13 horas 30 por tu canal TV Digital, tu nueva imagen ¡Ay, faranduleros! ¡Descansa en paz! ¡Y todos están aquí! Sí, mira, allá estábamos con todo Mira, allá está de boca en boca Allá está noche en noche con Mariano ¡Ay, descansa en paz, faranduleros! ¡Qué paz y qué paz! ¡Faranduleros revive! Todos los días, de dos a dos y media de la tarde O sea, ¿ya todos los días? Sí Espera, ahí hay un problema ¿Cuál? No tengo quien me acompañe ¡Ay, pues me tienes a mí, pues! Y a mí también, si es que se puede, claro ¡Bah! Señores, sí, faranduleros, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de dos a dos y media de la tarde ¡Espérenlo! Amigos, todo el fútbol nacional e internacional lo tendrás aquí en Ídolo del Astillero De una y media a dos de la tarde tienes una cita con nosotros y con el fútbol Capidricevki La más completa información acerca de la Liga Pro Además, los torneos más importantes de las Ligas del Mundo Análisis, comentarios y entrevistas a personalidades de nuestro campeonato ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Anda, anda para allá, bobo Anda para allá Yo soy Adrián Y yo soy Juanse y estamos en ¡Hidro del Astillero! 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 En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebuchón Ecuador Siendo la mejor feria ganadera del país Que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes Incluso internacionales como Brasilian Catle Generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado Cebu Que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía Y muchos más atractivos para ganaderos y las familias Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición El evento más importante de ganadería en el mundo Que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes Buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero Aquí finalizamos el Espacio Publicitario Aquí finalizamos el Espacio Publicitario Y seguimos con más información Continúan los allanamientos en barrios peligrosos de Magda Cientos uniformados entre policías y militares ejecutaron un medio operativo en Manta La ciudad más violenta de Manaví La madrugada de este 6 de junio la ciudad está militarizada desde el 4 de junio Debido al aumento de muertes violentas en las últimas semanas Las fuerzas de seguridad llegaron con artillería pesada y hasta con tanques de guerra Desde entonces los uniformados han realizado varios operativos Este jueves hicieron 22 allanamientos principales en el barrio Cuba En la parroquia Loyal Faro, uno de los más peligrosos de la ciudad El bloque de seguridad intervino en varios domicilios en busca de responsables de los delitos Que han puesto en su sobra a esta localidad Como el sicariato, secuestro, extorsión y videos compartidos por la policía Se puede ver a los uniformados ingresar a viviendas y someter a sujetos sospechosos Se trata de un sector dominado por los choneros Donde según la policía se vienen ubicando polígonos clandestinos a modo de escuelas de sicarios A los que los agentes les seguían la pista desde el año pasado Con esto vamos con unas excelentes recomendaciones para todos ustedes Esta es tu oportunidad de brillar Estamos en la búsqueda de jóvenes apasionados que quieran destacar en el área de noticias, deportes y farándula Envía tu hoja de vida a canatelegital.com El mundo de la ganadería está lista para disfrutar de un evento sin precedentes En Chone, la capital ganadera del Ecuador Te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas Que llegará desde más de 13 países como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica y muchos más Este evento se dará en el marco de la Expo CEU 2024 Y cuenta con el respaldo de la FICEU y ASO CEU Ecuador Te esperamos del 19 al 22 de octubre para disfrutar del mejor de la ganadería Solo en Mueblerías Palito la entrega y armada de tus muebles a domicilio es totalmente gratis Muequil, Durán, San Brondón y La Aurora Donde contamos con todas las facilidades de pago para tus muebles nuevos Crédito directo, efectivo, transferencias bancarias y además aceptamos todas las tarjetas de crédito Ahorras tiempo con Mueblerías Palito y aplica el crédito directo por WhatsApp 098-6644-234 Verifica tu cupo de crédito disponible solo con tu cédula Seguimos con más información 108 femicidios en Ecuador entre enero y mayo Según registro de la Fundación Aldea Entre las víctimas hay 61 casos de femicidios íntimos, sexuales o familiares 10 asesinatos de mujeres trans y al menos 31 femicidios en sistemas criminales En el 34% de los casos las víctimas tenían un vínculo sentimental con el femicida Por lo menos 18 mujeres asesinadas habían reportado antecedentes de un tipo de violencia Y 3 tenían una boleta de auxilio, una orden grisa Mientras que 17 mujeres fueron reportadas como desaparecidas antes de ser encontradas sin vida La edad promedio de las víctimas fue de 34 años Y 6 de ellas eran menores de edad en el momento de su asesinato Las provincias con más casos son Las Costeras Guayas con 25 Cuba Capital En Guayaquil Manaví 18 Santa Elena con 7 Y Esmeralda 6 Así como también la Andina Pichincha Cuya capital es Quito También con 6 casos Así funcionan las aulas criminales de Nueva Prosperina en Guayaquil El reclutamiento de menores de edad comienza desde los 12 años en Nueva Prosperina Al noroeste de Guayaquil Las bandas criminales enganchan a jóvenes y adolescentes con la entrega de casas Que les han sido arrebatados a los propietarios Encima tienen a los menores de edad en deuda con la organización Y los introducen al mundo criminal a través del expendio de droga El cobro de extorsiones, el reclutamiento de otros adolescentes O el sicariato en un proceso de adoctrinamiento y entrenamiento progresivo El coronel Roberto Santamaría, jefe de la policía del distrito Nueva Prosperina Calificó como aulas criminales a una decena de casas convertidas en centros de entrenamiento Y destruidas por las autoridades en lo alto de los cerros de la cooperativa Nuevo Guayaquil El mensaje es que toda casa que esté dedicada a una economía criminal la vamos a destruir Subrayó el oficial Comandos del grupo de operaciones especiales utilizaron explosivos En la destrucción de las viviendas este 5 de junio de 2024 Se trata de un sector dominado por los choneros Donde según la policía se vienen ubicando polígonos clandestinos a modo de escuelas de sicarios Nos vamos al segundo corte y ya volvemos Aquí iniciamos el espacio publicitario Aquí iniciamos el espacio publicitario El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes Con los mejores jueces de talla internacional Así que prepárate Chone, la capital ganadera del Ecuador Te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas Con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu Y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador Durante 4 días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial Con experiencia en las razas Gil, Guirolando, Brahman, Nelore y Gucerat Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre En este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador Para disfrutar de lo mejor de la ganadería ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión? ¿Un video comercial? ¿Un podcast? ¿Conferencias? ¿O streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad Aquí solo trabajamos con lo mejor Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción De noticias, farándula o deporte Un escenario de entrevistas Un espacio para producciones más creativas Tenemos todo lo que necesitas Alquilar nuestro estudio es fácil Elige la fecha y el espacio que necesitas Y listo Tu visión está solo unos clips de distancia ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo ¿Qué hacemos aquí en la clínica DNM? Ubicados en el corazón de San Morondón Somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física Que ayuda tanto a deportistas de élite Como a personas que sufren de alguna condición médica Contamos con personal altamente capacitado Para determinarles la causa de tu lesión o dolor Hasta lograr recuperar tu completa movilidad En nuestra área de rehabilitación física Y de ser necesario una intervención quirúrgica Contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento Entonces ya lo sabes Si sufres de algún tipo de lesión deportiva O alguna condición médica Ven a la clínica DNM Donde recuperarás tu máximo potencia Te esperamos Solo aquí en Mueblerías Palito Compras hoy y pagas desde agosto con crédito directo Llévatelo todo en salas Comedores Dormitorios Y mucho más Ven a Mueblerías Palito Pide tu crédito directo Con tu cédula firma Y te lo llevas Julio Zavala Con su nuevo y fabuloso espectáculo Teatro Centro de Arte Viernes 28 Y sábado 29 de junio 20 horas Entradas a la venta Por referías del teatro Y Ticket Show Compra en línea www.ticketshow.com Auspicia Aquí finalizamos el espacio publicitario Aquí finalizamos el espacio publicitario Regresamos con más información internacional Gripe aviar AH5N2 México desmiente a la OMS Sobre muerte de un paciente con el virus El gobierno de México Acusó a la Organización Mundial de la Salud OMS De emitir un comunicado bastante malo Sobre la primera muerte humana del mundo Por el virus AH5N2 El secretario de Salud Jorge Alconce En la conferencia matutina Del gobierno de este 6 de junio de 2024 Negó que un hombre haya fallecido En el país por gripe aviar Como afirmó el miércoles la OMS El ministro declaró que el hombre murió Por otra causa Sin que se haya dictaminado Y solo de manera marginal Dice que el riesgo de este caso es bajo Sostuvo que el paciente de 59 años Al que se requirió la OMS Seguridad de la diabetes Y una falla renal Pero no por el virus AH5N2 Vamos con unas muy buenas recomendaciones para ustedes Dile adiós al dolor en clínica DLM Ya seas deportistas O si padeces algún dolor crónico Te invitamos a la clínica DLM Especialistas en rehabilitación física Traumatología y análisis biomecánico Además de tener laboratorio y centro de imágenes También disponen de quirófano propio Por si necesitas operarte La clínica está ubicada en Vía San Borondón Edificio Los Arcos Plaza 2 Detrás del Beach Plaza Piso 3 Oficina 316 Agenda tu cita Llamando al 632-20-0967-51-1247 Y dile adiós al dolor En octubre tendremos la tercera edición De la Expo Cebu Chón en Ecuador Siendo la mejor fea ganadera del país Que año a año concentra a más de 150.000 visitantes Expositores y empresas participantes Incluso internacionales Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu En su cuarta edición El evento más importante de ganadería en el mundo Que tendrá disertantes de principales exponentes de ganadería Cebuina De los cinco continentes Buscando innovar, promover e impulsar El sector ganadero del Ecuador Y el mundo entero A reír sin parar Julio Zavala en Ecuador Con su nuevo y fabuloso espectáculo Lo de ayer y lo de hoy Donde presenta a sus nuevos personajes De la música urbana Bad Bunny, Camilo Echeverry Farruko, Romeo Santos, entre otros Junto a sus celebres creaciones De los grandes clásicos de la balada romántica y popular Como Julio Iglesias, Celia Cruz Roberto Carlos, El Puma Juan Luis Guerra, entre otros Un show para todas las edades Que está causando furor en su tour En el que celebra sus 35 años De trayectoria artística Hoy aquí el 28 y 29 de junio Teatro de Arte Centro de Arte A las 8 de la noche Entradas a la venta en www.ticketshow.com.es Y boletería del Teatro Centro de Arte Más información internacional 5 muertos y 3 desaparecidos por el colapso de un puente en Bolivia El colapso de un puente en el norte de Bolivia causó la muerte de 5 personas Y otras 3 están desaparecidas Así le informaron este jueves 6 de junio el 24 Las autoridades municipales El siniestro se produjo a la noche del miércoles 5 de junio en Santa Ana de Yacuma Localidad indígena de unos 18.500 habitantes Y situada a 400 kilómetros al noroeste de La Paz El colapso ocurrió cuando un camión de alto tonelaje provocó la caída de la infraestructura 5 cuerpos han sido recuperados y estamos esperando los otros 3 Informó la alcaldesa del municipio Rocío Roca Entre las víctimas hay 5 niños Añadió la autoridad municipal Sin embargo no se precisó si todas las víctimas pertenecen a una familia de indígenas Que en el momento del colapso descansaba debajo del puente Con esto hemos llegado al fin de Digital Noticias por el día de hoy Así es, pero tenemos una última noticia Una muy triste Nuestra compañera el día de hoy se despide de los noticieros Nayeli Murano Nayeli, unas palabras para nuestros televidentes Así es, Steven Con mucho sentimiento me despido de todos ustedes Ha sido un gusto enorme poder comunicarles día a día las noticias Y poder transmitirles toda la información que día a día les preparamos con mucho amor y cariño Ha sido un gusto enorme haber compartido contigo estos dos meses en los noticieros Te deseamos el mejor de los éxitos en tu vida personal y profesional Igualmente ya te lo he contado atrás de cámaras lo gran profesional que eres Y el futuro enorme que vas a tener en esta carrera Y así nos despedimos sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X Además de suscribirse en Youtube y activar la campanita Nayeli Bueno pues sin más nada que decirles Espero en un futuro volverlos a encontrar En el medio que sea Pero siempre prestándome para poder darles la mayor información Que tengan un buen día ¡Ganador de mil batallas! Un verdadero guerrero Gracias.